¿Por qué no permiten la terapéutica? En las técnicas de reproducción asexual del hombre, ya sea la gemelación artificial o la clonación por transferencia nuclear. Tampoco se justifica la construcción de embriones humanos con miras a usarlos como fuente de células de trasplante. Eso supone considerar a la persona humana de modo exclusivamente instrumental y no como un fin en sí misma. Si, además, ese uso instrumental concluye la destrucción del embrión, se añade la gravedad de la eliminación voluntaria de una vida humana. Con estas técnicas se están destruyendo embriones humanos. Las técnicas de derivación de células madre pluripotenciales de embriones requieren la destrucción de los mismos. Y, por tanto, la destrucción del individuo humano, la persona o la vida humana, que es lo más sagrado que existe. Por tanto, desde el punto de vista ético, es reprobable, sea cual sea la finalidad. Por muy buena que sea, los argumentos utilitaristas de los beneficios que se puedan obtener no son suficientes como para justificar la muerte de un solo embrión humano.